¿Sabe cómo va esta canción? Esguro Esguro Si tú me llamas nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama Las demás, 2 mamas Solo solito en la habitación Busca que busca de mi calor Oh, no, no Quieres vender yo pa' tu dolor Nadie te va a ser mejor que yo Oh, no, no Que no se te apague las citas Tú sabes que yo ya me tengo cantado Calma, te llevo el camino, amor Calma, te llevo el camino Si tú me llamas No vamos pa' tu beso No quedas en la cama Si tú me llamas Si tú me llamas No vamos pa' tu beso No quedas en la cama No vamos pa' tu casa No quedamos en la cama, sin piada, sin piada Si tú me llamas, nos vamos a tu paso No quedamos en la cama, sin piada, sin piada Así que dale, pon en fuego a mi nación Todo el beso conmigo, pero no por detener a tu voz Así que dale, pon, 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 pon en fuego a mi nación Todo el beso conmigo, pero no por detener a tu voz Si tú me llamas, nos vamos a tu casa No quedamos en la cama, sin piada, sin piada Si tú me llamas, nos vamos a tu casa No quedamos en la cama, sin piada, sin piada Si tú me llamas, nos vamos a tu casa No quedamos en la cama, sin piada, sin piada